Hoy, mis queridos estilócratas, hablaremos de un tema muy interesante que por desgracia a muchos hombres afecta, que es el miedo a hablar con las mujeres. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia, donde siempre estaremos pendientes de ayudarles a ser mejores personas y siempre estilócratas exitosos. Quédate porque en esta cápsula te daremos algunos consejos según el punto de vista de un importante crítico acerca del miedo a hablar con las mujeres. El miedo o temor es algo que todos sentimos. Es algo que los hombres no siempre admitimos tener. Un miedo en particular que a menudo nos atormenta son las mujeres. Específicamente hablar con una mujer que no has conocido, que no te ha presentado nadie con ella. A las mujeres en general les gustan los hombres con poder, pero no se ven en la necesidad de usarlo. Y las mujeres que se comportan de manera insegura e inestable en sus relaciones son quienes preferirían que los hombres fueran inofensivos, pero por su propia seguridad. Esto no ayuda en nada porque entonces los hombres pierden su atractivo erótico. Por lo tanto, las mujeres prefieren a alguien poderoso, pero civilizado, no a alguien tan débil que no pueda hacer nada malo. Admite que tienes miedo de acercarte a una mujer para comenzar una conversación, pero da un paso adelante y hazlo de todos modos. Háblale. Esa es la esencia del coraje. Hacer algo aunque temas, aunque te dé miedo, aunque nunca lo hubieras hecho. Ser valiente no es esperar sin cesar que el miedo desaparezca por sí solo. No hay otra forma de superar el miedo que enfrentarlo. Enfrentarlo de frente. De lo contrario, estarás constantemente pensando en lo que hubiera pasado. Y a lo mejor no hubiera pasado nada. Canaliza tu miedo y anímate a acercarte a esa mujer. Será como combinación de miedo y emoción. Una vez que lo hagas, sentirás una extraña sensación de logro, independientemente a cómo reaccione e incluso si te rechaza. Superaste tu miedo y eso es lo que importa. Practica a pesar de tu miedo. Como con cualquier otra habilidad, la práctica es la que hace al maestro. Ve si puedes ensayar con un amigo o familiar en casa. Sí, tal cual. Practica caminar hacia ellos desde la distancia. Sí, se siente incómodo y tal vez raro. Pero al menos ayuda a fortalecer la memoria muscular de hablar con gente nueva. Eventualmente, puedes intentar acercarte a personas aleatorias en la calle o en tu café local. Comienza con personas normales en lugar de mujeres que realmente te atraigan. El objetivo es practicar tus líneas de apertura y presentarte con convicción. En esto, los libros ayudan a ampliar tu vocabulario. Esto es muy importante. Si tú tienes una conversación interesante y una conversación atractiva, eres ejemplar. Tú tienes que ampliar tu vocabulario para que puedas hablar con clase y con sofisticación con cualquier persona. Y confía en ti. Recuerda que todo es un proceso por el que tienes que pasar. Cuanto más avances, más te acostumbrarás a ejercer tu coraje. Con la práctica, esto se vuelve más fácil. Continúa con el proceso y obtendrás los resultados deseados. De hecho, descubrirás después de tus primeros intentos que los peores escenarios que imaginaste, pues nunca sucedieron. La mayoría de las mujeres admirarán tu coraje. Y si una mujer te rechaza, tranquilo. El mundo no ha terminado. Hay muchos más peces en el mar y no puedes atraparlos a todos. Pero siempre vendrás con las manos vacías si nunca te atreves a hablar. Elimina ese sentimiento derrotista. Hay muchas mujeres increíbles y personas en general que vale la pena que conozcas. Y por eso vale la pena que venzas al temor y al miedo. Y hacer que una mujer se interese en el momento en que te acerques a ella requerirá un poco más de coraje y confianza. Las primeras impresiones siguen siendo muy importantes. Pero antes de ir más lejos, vencer el miedo tendrá que ser uno de tus propósitos para este año nuevo. Recuerda practicar. Recuerda hablar bien. Y recuerda que la vida también consiste de pequeños triunfos. Dale like a esta cápsula, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos y con tus redes. Y hasta la próxima, mis estimados estilócratas. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, publiquenlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.